La polémica telenovela tres veces sana desde su estreno en Estados Unidos causó controversia por las fuertes escenas que grabó Angélica Boyer, su protagonista, ya que tenían contenido sexual y para algunos ya era un tanto vulgar, no obstante, Lucero, quien en su momento estelarizó lazos de amor la versión original, no se quedó con las ganas de hablar sobre esta producción. La actriz, que en 1995 encarnó el mismo personaje que ahora hizo Angélica, habló en un programa radiofónico y detalló, voy a decir una verdad verdadera, no he podido ver nada entre mi chamba y mis hijos. Y es que Lucero está ocupada en el remake de Carita de Ángel en Brasil, por lo que no pudo desmenuzar todos los escándalos que tres veces sana ha tenido que lidiar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.